¡A la web! ¡A la 2! ¡A la 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Vagamuntas! ¡Vagamundasas! Este es el boy Grisping en la casa, que es lo Kentucky Fried Chicken. Ya ustedes saben que lo que es, el negro que te lo va a hacer locuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. ¡Ey! 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 ¡Que honka! ¿Qué es tu mentira? Hoy te traigo una canción que al principio estaba... No sabía si la quería poner. Porque... Me dicen que esta es la canción de las Cienciornas, pero que es como... como un roast... para ellas mismas. Para ellas mismas. So... Ya que la cantidad de personas que la están pidiendo... es alta. ¡Si quieren reacción! ¡Vamos a darle reacción! So, aquí viene Cienciornas Roast Yourself Challenge Labios Rojos featuring Melanie Espinosa. Espinosa. Aquí viene reacción. Pero no se olviden que los verdaderos labios rojos son para aquellas que se suscriben a este canal, le dan like y comparten este video. ¿Viste como uno dice la vuelta? Aquí viene. ¡Gracias! ¡Wooow! 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 Y este... ¡Wooow! 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 eso no lo tiene como el piscito de que viento y es sube sube el volumen vamos a subir un nuevo que como que está bajita 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 bajito a mí no se apure que nosotros tampoco nos responden los de m no te apures no te apures no te apures estamos aquí todos ok 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 me está gustando me está gustando bueno bajarle algo ok vamos a bajar un poquito obviamente obviamente yo no sé por casa con todita de que siempre estamos en el celular está bien yo estoy siempre en el celular y tengo vida social no no se supuestan eso como tú ahora mismo el balance en la vida tú lo que tienes que hacer para tener una vida social consigue gente que lo que quiere decir si yo por la sociedad vida social con cienciones ya y bájale 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 que nosotros somos fanes ok no nos falten respeto aquí se aprecia no porque ella dice ahí que pasa de los chicos que dice que son fanes y que buscando fama no 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 yo lo vi de la banda oyeron desde la banda antes de que sean ciencio si no me falten el respeto a cambio yo me convertí en ciencio owners fue aquí en el canal porque él me me trajo al mundo del ciencio te convencí no es verdad yo te convencí ella como que está de vuelta y después se va en no me está dando dudas me está faltando el respeto a la muchacha bueno pues que fue lo que ella dijo espérate primeramente si somos gay que te importa buena lambona me tía más segundo segundo no todos somos gays tercera que te importa respeto respetame tú también escucha y aprende a pronunciar no sé si eres y yo no sé si eres en este momento en este momento en este momento tus críticas no me destino siempre lucharé por mis sueños que no sé nunca será una opción mhm ok si yo lo que estoy viendo es que ya es como una conversación que están haciendo ah una conversación se está dando lo que diría alguien from the outside ¿no es verdad? que oh si ustedes son una chica que siempre están en el celular ganando dinero entonces viene el coro diciendo esto fue lo que me enseñó a mi sencio entonces ya puso el punto de vista de los muchachos lo que ellos están diciendo es no es que nosotros estamos gastando cuarto en balde es que como ellos no han enseñado tanto como ellos llegaron a donde ellos llegaron podemos llegar a nosotros lo que nosotros queremos hacer exacto nosotros lo que estamos escogiendo es la inspiración de ellos de perdón de fanáticos ¿verdad? diciendo mira esos muchachos luchan gritan bailan se rompieron los tobillos que hicieron de todo y mira donde están ahora si yo me enfoco en lo mío así como se enfocaron ellos en lo de ellos yo puedo llegar a lo mío perfecto no 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 Nosotras mismas nos apoyamos, nos envidiamos y firmamos para dos. El diablo. That was good. That was good. Wey, 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 wey. Wey, bajale algo. Esto lo estás viendo, muchachita. Bájale. Tú tienes que tener por lo menos 18. Bájale. No le enseñe este video a tu papá. Bájale. OK. Bájale. Dios mío. Póngame. Bájale en los comentarios. Coño, pero. El diablo. No se maten entre ustedes. No hay violencia. No hay necesidad para tanta violencia. Abrácese. Ámense. Poder entre las mías. Todo, todo, todo por mirarlos. Por hacer filas solo por una foto. Él no se recuerda. Ah, te voy a decir una cosa. Yo, yo creo que el material va a hacer una fila para tirarme una foto con un tigre. ¿Con los tigres? Yeah. Ojalá no tenga que hacerla. Pero yo creo que yo me... ¿Tú crees que nosotros vamos a tener suficientemente fanáticos para que no hagan una bullita? Si no, nosotros vamos. Hell yeah. Yo, yo sinceramente creo que si nosotros vamos a un CNCOV, va a haber par de gente. Oh, shit. Ustedes son la gente de a lo oscuro. Ustedes son los tigres fumando hookah. ¡Bienvenido! 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 Si se da la oportunidad. Si no ven. Si no ven por ahí. Vamos a agarrar un colo aunque sea de cinco o seis géneros. Ustedes que saben siempre cuándo son tigres van a estar. Si van a estar en New York, díganos con tiempo. Díganos con tiempo. Oye, que ya te trabajo de huevo. No voy. Hablamos ahorita. Hablamos ahorita. Está muy duro. ¿Los tigres vieron esto? ¿Los tigres vieron esto? Yo creo. Y ellos tienen que haber visto esto. Obligados. Tienen que haber visto esto. Sí, tienen que haber visto esto. Esto es bueno. Esto es bueno. ¡Ey! ¡Give me the low dance! Es algo que me gustaría hacer. A la parte de gente hace un baile. Yo no me lo sé el baile. Pero para aprendérmelo. Y haciendo todo esto juntos. Fuera bacano. ¡Ey! Los chamoquitos que saben de ley. Dulo. That nigga bugging the fuck out right now. ¡Ey! ¡Ahhh! Give me my shit, eh. Vamos, tío. Necesitamos a alguien que haga este video. Y nosotros mandamos el clip de nosotros. ¡Otraos! Eh, eh, eh! ¿Sí también yo canté eso? Hey, si tú sabes bien eso, y... estoy de acuerdo hay pelea ahí no viste un fan de como el de ciencio no quiero fuerte respeto no quiero que no quiero faltar el respeto a nosotros mismos el diablo en el canal de nosotros no pero ok si yo yo vi mucho yo vi mucho donde hubo un de madre esa gente tú no le puedes decir diablo mira se pintan el pelo rojo mucho yo creo que es por eso que no ven los vídeos de nosotros que nosotras son estos tigres no que nosotros somos de que nuevo de que el flow no suelta que los tigres manda oh está bien no apoyamos nada si es el diablo no me jodas tú si es el honor es mi vida la gente oh ya se acabó coño ya se acabó yo creo que estos son los créditos ya la producción musical la vaina los créditos perdón a los créditos que lo voy a cortar saludos a todo el mundo que participó en este vídeo es de cnc owners rose yourself challenge labios rojo featuring melanie espinoza está bueno está bueno necesitamos que este vídeo para nosotros y esto es a lo oscuro así y y vamos